Bueno, el flaco Delgado, fotograbador, por muchos años en los periódicos de la ciudad de Cartagena, en los viejos tiempos. ¿Cómo recuerda esas épocas? ¿Cuántos años tiene? ¿Y qué pasaba antes con el montado de los periódicos? Pues fíjate, yo te voy a hacer por sincero. Yo esas preguntas, te las voy a contestar por escrito. Pues yo esta noche, yo voy a la casa del computador. Yo te los hago en computador y te los paso. ¿Cuántos años tiene hoy? Yo, tengo 90. 90 años, ¿cuánto tiempo? ¿De que vine de Cartagena? Sí. Tengo 47. ¿De dónde vino? De Barranquilla. De Barranquilla. ¿Cómo se metió en el mundo este del fotograbado? Pues aquí en ese tiempo era principal, que no existía litografía, sino tipografía. Todo era base de fotograbados, de impresiones, de fotos y avisos. Eran cuestionados por fotograbados. Aquí había fotograbadores. Había uno que era muy bueno. Un tipo de apellido Muñoz. Muñoz. Trabajó en un periódico que fue donde yo llegué al pueblo. de Vicente Martínez 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 Martínez. Lo administraba o lo gerenciaba el hijo, Vicente Martínez Emiliano. Yo trabajé ahí siete años. Siete años trabajé con ellos. Hasta que me fui para el interior. ¿Qué otras personas recuerdas de esa época, periodistas, personas que trabajaban en los talleres? ¿De los periodistas? Sí. Sí. No, había tantos. No, sí, o que eso sería yo que he pensado bien, bien. Ah, café. Y hace los nombres, para decir los años, sino porque no recuerdo los años. Pero las épocas sí más o menos. Bueno, de la última época de los periódicos fotograbados, el Universal, ¿qué recuerdas? Aquí había el pueblo que tenía un fotograbado, no muy bueno, pero se defendían con eso. Yo se los administré por varios tiempos. Pues de ahí pasé al Universal. Después me fui de aquí y regresé de acá. Me trajeron para el diario de la costa. Pero esas cosas, te digo yo, es hacerlas por, yo te las hago por escrito y te las traigo. Bueno, ¿cómo recuerdas a Vicente Martínez, a Vicentico? El hijo, el padre. Al viejo, al viejo. A un beso, sí. Pues bien. ¿Cómo era? Con el trago y jodón, pero los pagos eran más jodones en ese tiempo. Pero pagaban una semana y ya le debían a uno como cuatro. Y mira, y el doctor Domingo López Caureaza, ¿qué recuerdos tiene del doctor López Caureaza, Domingo? Sí, claro, en el Universal. ¿Qué recuerdos tiene de él? ¿Qué puede recordar? A Pedro Fernet. Manuel Peralta Pérez. Me había un lote, que ahora no... Ah, uno, un loquito que anda por ahí, y por verle... ¿Cómo es el nombre de él? Bueno, digo, es que esa vaina mejor escribíssele. Sí. Y mira, el doctor López Caureaza, ¿qué recuerdas de Domingo? Bueno, muy buena persona, la verdad es que como él no pasaba aquí, él era arrenador. Pasaba, era en Bogotá. Venía muy accidentalmente a Castaña. Pasaba siempre en Bogotá. Añora esos tiempos. ¿Eh? Añora esos tiempos. Sí, imagínate. Las cosas eran más fáciles en Castaña, todo era más fácil. ¿Qué ahora? Ahora esto está duro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?